Yo y los fans nos preguntamos cómo pasa George la Navidad, ¿hay putos?, ¿hay hijos de putas implicados?, ¿hay enanos?, ¿hay algún travesti?, ¿qué hay?, cuéntanos George. Hola George, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se te complica un poco. No, una cuestión que se pregunta ahora la gente, los fans de Frikitín, esos 500 millones de seguidores putos que tenemos. Yo trabajo para putos. No, no, no. Las cuestiones, me han mandado muchos mails, muchos putos amigos que tengo y eso. Me han preguntado si era puto. No, no, eso ya lo saben. Me han preguntado, ¿cómo festejas las Navidades George de Frikitín? Bueno, cojo a un puto, me lo meto en un tourmix, me lo dejo secar, me hago un gorro y me quedo ciego. ¿Te lo fumas? Ciego de puto. ¿Esa es tu manera? ¿Tú festejas así? Sí, porque hay otros que viven birra, hay otros que viven champaña, hay otros que se meten en un chute de puto. Sí, sí. ¿Y tú no comes turrones y cosas de esas? No, no, yo solo como puto. ¿Solamente? Sí. O sea, yo cojo un puto y antes de meterlo en un tourmix me guardo la parte de la cara. Ajá. O sea, el 24, el 24 de la noche tú ya tienes un puto maldito. Yo el 24 por la noche lo que suelo hacer es me pongo muy ciego, muy ciego, de porro de puto. Ajá. Y entonces ya me quedo tío solo, tirado. ¿Y el 31, la noche vieja? No, el 31 salgo, salgo, busco un puto y me lo fumo. ¿Eso cada año, cada año? Sí, sí. ¿Cada año lo ha hecho? ¿O cada día lo ha hecho? Cada día, pero ese día me fue. Más, ese día dos. Dos. ¿Más o menos es lo que haces tú? Dejo a uno y no he buscado a otro. Me dijeron que tú, en tu casa, en tu penthouse que tienes... Sí, no quiero hablar de ello. No, que es un sótano, ¿no? Que es un zulo. No, tiene varios zulos. Tiene varias partes de zulo. Hay un zulo con ventanas. Hay un zulo que es zulo, zulo. Sí, sí. No, pero me dijeron que tú tienes un típico árbol de Navidad, pero adornado con consoladores, ¿puede ser? Sí, sí. En vez de poner bolitas, poronas... Yo, de alguna forma, soy reciclador, me gusta el miemplaje, soy artista, artista-reciclante. Tú vas buscando por los... Sí, entonces yo busco las basuras, las basuras de los hogares de puta. Tú vas a los hoteles donde van a follar la gente y buscas los consoladores, los condones usados... Yo voy a los lugares donde follan las personas y entonces cojo los consoladores, cuando los tiran, y entonces los pino, los pinto de al lado... Y después los cuelgas en un árbol de Navidad. Un árbol, un árbol en Navidad y me hago una paja. Ajá. Más o menos eso, ¿no? Sí, sí, porque es una fiesta totalmente de putos y no me gusta. Me dijeron que tu árbol de Navidad... No me gusta. Me dijeron que tu árbol de Navidad mide unos cuatro metros, casi cinco, ¿no? Algo así, sí. Algo así. No está servido. No sé. No está... Te han informado bien. Sí, sí. No, son cosas que a uno le llega porque uno tiene putos amigos y eso y... No, hay putos en Navidad. Ajá. Bueno, ¿algún mensaje para estas fiestas, para...? Sí, mi mensaje es ser putos y tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. Y alguna cosa más que pueda añadir, pues... Hay putos en Navidad. Siempre lo sabrá, siempre sabrino. En la época de Franco había putos a pie. En Cataluña hicieron una ciudad de putos. Ah, vale. Y... Bueno, ya podríamos cortar así porque... えて... Dona Guinea. Núria. No, ya... No, ya. Ya, ya... Ya, ya... No, ya, ya. Ya, ya.